María Torres, para el señor Chino Gato y para ustedes sigan bailando Oye que rico que tal rumba y como goza mi tío por ahí Cuba la muera en Oriente las barajas en el mundo se destaca su rebonda que me tira en el mundo se destaca su rebonda que me tira en mi Cuba la muera en Oriente las barajas en el mundo se destaca su rebonda que me tira en el mundo se destaca su rebonda que me tira ahora te voy a enseñar como se hacen las barajas ahora te voy a enseñar como se hacen las barajas se corte la vira se le abre un bosquito así para que buena teléfono se acercar para el señor Chino por buenas razones se remuneran y se les mete un pan se reque un poquitito se pone un poquito vamos allá estira como se le abre un bosquito oye como se van las barajas oye como se van las barajas ahí Los pubis le dicen resortes, ajá, mueva tío, así Una dama, una dama, a ver, una dama que quiera concursar Le regalamos un CD rapidito, una voluntaria que baile con el tío Ahora te voy a enseñar, vamos a hacer las maracas Ahora te voy a enseñar, vamos a hacer las maracas Le coca la huida, celebre un poquito, así para que el penal te voy a acercar Suelen bolsitos por buenas razones, de hecho reposiciones, de hecho un palito Le regalamos un poquito, le regalamos un poquito, le vamos a cañar Oye, vamos a correr tu mañana Mira, como resuena ya Oye, como curra tu valla Oye, para gozar Oye, me voy a bailar Oye, mi negra tinta Oye, para bailar Oye, mi negra tinta Oye, mi negra tinta Oye, para bailar Oye, mi negra tinta Oye, mi negra tinta Oye, suena la mano Te salió, te salió una rival, a él, ahora quiero verte, el amor llegó, llegó el amor, esta chiquita tiene una cara tan angelical de mover la cintura, hacia abajo y hacia abajo, así se va, eso, 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 oye, creo que los dos se desarman, eso, es eso, ajá, vamos chiquita abajo, Sábate que 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 sábate Llévalo, llévalo, llévalo ¡Llévalo! ¡Llévalo! Para que te lo lleves astäntico, está bien El encargado de alcanzarme los cidís por favor, uno más, para premiarnos a los dos Oye, me voy a gozar Ay, mi negra linda Oye, para bailar Ay, para gozar Oye, mi negra linda ¡Uno más! Ay, 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 déjala Ay, para gozar Ay, 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 eso ¡Las maracos! Dios mío